Estas 11 víctimas que fueron el lunes, a la hora de revisar el reporte diario de homicidios del secretario ejecutivo, que es alimentado por las fiscalías estatales, ¿no están reflejados, presidente? Sí, sí aparecen. Cuatro el lunes, cinco el lunes, cuatro el martes y son tres hoy en Chiapas. Sí, 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 pero es que depende también del levantamiento de las actas, del trámite que se hace, pero no se esconde nada, no se oculta nada. La mentira es reaccionaria, la verdad es revolucionaria. Te lo voy a decir de otra manera, la mentira es del diablo, la verdad es santa. Pues habrá que ver cómo lo refleja la fiscalía de Chiapas, porque no cuadran los números. No, pero no se esconde nada, ya no es el tiempo de antes. Es que yo les entiendo a ustedes, porque imagínense 36 años de un régimen autoritario, corrupto, un régimen que reprimía, un régimen que torturaba, un régimen que masacraba, un régimen que desaparecía. Entonces, ¿cómo? Ahora no es así, imposible. Una vez les comentaba yo, de un periodista muy bueno, pero que al momento de que… me están entrevistando de ese medio, me dice, ¿qué me puede responder ante el hecho de los los vuelos rasantes en Chiapas? Entonces, me reí, me reí, porque se quedó cuando la persecución al zapatismo. Bueno, como todos ellos, o casi todos, no creían que se podía transformar de manera pacífica, que la única forma de transformar, y eso también lo sostenían en el discurso, que la única manera de transformar era por la vía armada, y llamaban a no votar, además sosteniendo que éramos iguales. Todos son lo mismo, y no resultó así, pues no quieren dar su brazo a torcer. Gracias.